Pero muy, muy en claro. Tenemos también Gentileza de Kanoe Jin, tenemos una Zumba localizada, pero eso no lo vamos a soltear. Si vos querés la Zumba localizada, me mandás un mensajito, nombre completo por favor, y te llevas el voucher para una clase gratis de Zumba localizada, Gentileza de Kanoe Jin. Gracias por ver el video. 18.15 minutos, la verdad que pasa muy rápido, pero muy rápido el tiempo aquí en Roja Directa. 18.1555-5587. Esa es nuestra vía de comunicación para mensaje, whatsapp, o si no, comunicate al 437-393. Si no, también tenemos nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. Dale me gusta y vas a obtener, no solo te vas a hacer amigos de los 600 y pico, casi 700 que tenemos de amigos en nuestra página, sino que vas a tener toda la información del mundo del deporte, no solo de fútbol, tenemos videos, tenemos mucho fierro. Ahora agregué mucho rally, la verdad que los videos de rally son terribles, muy pero muy buenos. Todo tipo de información lo tenés ahí en Roja Directa San Pedro por nuestra página de Facebook. Estás en Roja Directa. Estás en la 92.7. Estás en FM La Correntada. La primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. La segunda radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. La segunda radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. La segunda radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. La segunda radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. La segunda radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estos últimos temas que bajé nuevere están al palo. O sea, están con muy buen volumen. Pero mirá, tengo que bajarlo un montón. No, ¿eh? Hola, Vicky Ya te anoto para el sorteo A vos y a Nacho, ¿eh? Oh, Nele me gusta Oh, Nele me gusta Ay, me duele la lámpara, puta madre A vos y a Nacho Ay, me duele la lámpara, puta madre Diga, más o menos Cuánto o cuál 92.7 Esto es... Haga por mí Yo te veo tan sensual y te invito a bailar de la noche a la mañana Y no te voy a besar Callen al duende ¿Querés que yo lo anuncie? El viernes Tengo que tener la fecha Próximo, el que viene no Este no, el otro no, el otro Viernes Viernes 16, 16, no 23 Ya lo digo Bien ¿Qué hora es? Mierda, che, cómo pasa la hora, la puta madre Bye now Bye now Habla casi 1995 ¿Qué hora es? Me duele la suite Lo digo Lo digo elo ¡Vamos! 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 Tampoco pedimos tanto, sí señor. Lo único que pedimos es nuevamente una victoria de las especies. selección argentina estaría por demás de espectacular sin mes y argentina busca seguir en lo más alto esta noche 20 30 20 30 horas la selección visita a venezuela en la apertura de la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas la selección argentina enfrentará desde las 20 30 la come bola tras el horario media hora a venezuela en la ciudad de mérida con el objetivo de meterse en lo más alto de la tabla de posiciones sin la presencia de leonel messi quien regresó a barcelona para recuperarse de sus dolencias ni paulo dibala quien vio la tarjeta roja en la última presentación los dirigidos de edgardo bausa buscarán concretar un debut perfecto del entrenador tras el triunfo del último jueves ante uruguay serán tres las modificaciones que introducirá el patón tenemos a eric lamela que tomará el lugar de messi el verbanega que ingresará por dibala y marcos rojo quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión de retornará al lateral izquierdo en lugar de emmanuel más los 11 de la selección argentina en este caso tenemos a sergio romero en el arco a pablito sabaleta ahí te la puedo discutir no que se yo viste nicolás sotamendi ramiro funes mori marcos rojo lucas bilia javier mascherano eric lamela ever vanega que usará la camiseta número 10 ángel di maría y lucas brato y Gracias por ver el video 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 Y existe Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete!